El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló su participación en la apertura de la 36 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde comparecería sobre la supuesta imposición de la ANC, la represión en las protestas y otros temas relacionados a la situación que priva al país venezolano. Al respecto, España está presionando a la Unión Europea para que adopte medidas contra miembros del gobierno de Venezuela que ayuden a restablecer el orden constitucional. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin al plan migratorio DACA, un acuerdo que protegía de la deportación a 800.000 jóvenes migrantes. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó la decisión anunciada por Estados Unidos de dar por terminado el programa y expresó su preocupación por la incertidumbre que enfrentarán miles de Dreamers. Señaló que México los recibirá con los brazos abiertos y destacó que se fortalecerán acciones para ofrecerles el mayor apoyo, aprovechar sus talentos y capacidades e integrarlos a la sociedad y economía nacional. Irma, el huracán categoría 5, continúa su trayectoria de entrada por el Caribe con rumbo a Florida. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos no descarta la posibilidad de que se adentre hacia el Golfo de México. Este es el mayor huracán registrado en el Océano Atlántico desde 2005.